Representan la continuidad de una idea multiplicada. Son la cantera de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la confirmación de la conocida frase de Fidel, en el pueblo hay muchos Camilo. Contamos con una matrícula de estudiantes, de egresados de la secundaria básica, y listos para asumir los retos del pre-universitario. Nuestro claustro asume todos los planes y programas de estudio con muchísima responsabilidad. Es un claustro heterogéneo, tiene profesores fundadores, profesores ya maduros, experimentados, profesores muy jóvenes, incluso recién graduados, pero todos comprometidos con la formación de los futuros cadetes y guardiamarina de las escuelas de nivel superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las actividades de celebración fueron concebidas como un festival donde se puso a prueba el conocimiento de estudiantes y profesores, así como el talento y habilidades desarrolladas por los educandos. La cultura y el deporte se fundieron una vez más y se sumaron a la lista de incentivos para fomentar el sentido de pertenencia. De otros orgullos y razones nos hablan los estudiantes. Me encanta la disciplina militar, la preparación que te dan aquí en general, asignatura, preparación física, y bueno para defender a mi país, a mi revolución. Me encanta la escuela, me encanta su sistema, el claustro de profesores, aquí en la escuela todo es magnífico. Disciplina y rigor formativo marcan el paso de un proceso docente educativo que a los 58 años de fundado sigue dando frutos. Eviezer Tamayo Zamora, Notisur.